¡Suscríbete al canal! Estoy casada, estoy aprendiendo nuevos platos, así que me voy a leer tu libro. ¡Órale, ya vas! Sé que tienes un libro. Ya vas. Una nada más. Una nada más, la vas a hidratar con agua. En el momento en que tú le pones el agua a la chía, esto ustedes ya se lo saben lo que sucede. Exacto. Y comienza a soltar su fibra, que básicamente es musílago. Después le vas a poner las lentejas. Esto es lenteja, ¿verdad? Que ya están previamente cocinadas. Tú sabes que mi mamá siempre me ha dicho que la lenteja es buenísima para el hierro. Claro. Siempre cuando te dan hemia te mandan lenteja o te mandan, ahora sí que hígado también, que me encanta el hígado encebollado. Y sabes que otra cosa es pinacas. Sí, también me dijeron. Todos los vegetales verdes tienen hierro. Por eso cuando llegó lo de la pandemia, obviamente pues era lo que nos mandaban a poner. Ajito, me encanta el ajo. Sí, su majestad va para adentro. Le pusiste huevo, que el huevo va a ser las veces de superpegamento. Esto. Son semillas de girasol previamente tosadas. Semillas de girasol, cebolla. Un poquito de cebolla para que le des sabor. Ay, Dios mío, creo que... Generosa, Milis, con la cebolla, bien. Es que a mí me gusta como toda buena cubana, me gusta todo el aceite. Sí, vamos a ver el aceite. Me gusta comer con muchísimo sazón. Bien. Y le vas a poner ahora... La avena. Avena, exactamente. ¿Poquito o todo? Un poquito. Ok. Con eso. Lo vas a mezclar. Ok. Y lo que vamos a obtener como resultado, mi querida Liz, es una textura como esta. ¿Por qué se pone así de... con esta textura como de masita? Bueno, pues porque tanto la chía como la avena sueltan ese musílago y nos permiten, bueno, pues poder manipular muy fácilmente a este... a esta opción de party o hamburguesita hecha a base de avena. Lo que voy a hacer es que la voy a traer a un aro, mi querida Liz, la voy a poner acá y entonces vamos a poder ir formando estas hamburguesas que están hechas a base de lentejas, que me encantan. Ay, qué rico. Ahora, mientras está cocinando la hamburguesa a base de lenteja, que ya puse de este otro lado, mi querida Liz, lo único que vas a hacer, por favor, es ponle un poco de pimienta. ¿A esta? A esta que está aquí cocinándose, porfa. Y me gustaría que mientras le pones la pimienta, nos cuentes un poco más acerca de la obra de teatro. Ahí está. Sí, perfecto. Cuéntanos un poquitito más acerca de la obra de teatro que vienes a presentar aquí a mañana. Bueno, antes que nada, pues decirles que estoy muy bendecida de estar con grandes comediantes como lo es, pues obviamente la Chupito, Bárbara El Celsa, está Ida Piers, está Olga Sana, está también Joss, que es una gran imitadora de esta nueva generación. Y decirles que más allá de una comedia, es una manera de que veamos que no importa el país ni la raza, cómo vemos la mujer a otra mujer, tristemente, cómo nos atacamos, cómo nos arreglamos, no para nosotras, sino para competir con la mujer que está al lado. Yo te voy a hacer esta consulta. A ver. O sea, parte de lo que vamos a mirar, pero es todo esto, pero en tono comedia, ¿cierto? Exacto. O sea, nos vamos a reír. Con muchísimo humor. Bueno, las personas que conocen ahora sí que a estas grandes comediantes, para mí, como les digo que es un placer, pues se van a divertir muchísimo porque son muchísimos personajes. Yo tengo dos sketch, empieza todo desde el paraíso, hago el personaje de la serpiente y de ahí la piel se hace de Eva. También hay un dúo entre la Chupito con Orgazana haciendo de dos monjitas. Esa debe estar buenísima también. No, no sabes, no sabes. Me divierto mucho, pero como les digo, si quieren ir entre amigas, pueden ir también entre amigas, pero pueden llevar a su marido el tóxico, no importa. El chiste es que vayan para que también entiendan cómo es que las mujeres nos tiramos. Horrible. Esperemos que trae un lindo mensaje. Bueno, ahí vamos a estar el día de mañana. En lo que tú nos platicabas, terminamos de armar la hamburguesa. Es para mí esa. Esa es para ti. Te la voy a poner en un platito antes de que la pruebes. Mi querida Adita y Steph, andan ustedes del otro lado. ¿Ya tienen plan para este fin de semana o nos jalamos todos a ver la obra de teatro? Por favor, los esperamos la escala, no hay media de la noche. No hay media de la noche.